Iniciamos esta sesión para Acuario semana 17 de 2022 Quiero dar inicio a esta sesión para ti Acuario hablando de dinero Se puede crecer, se puede avanzar, se puede llegar más lejos Pero para esto pues será necesario arriesgar un poco más No te digo que no lo hayas hecho ya Seguramente para ti es considerable todo el riesgo que has asumido Pero no es suficiente Esto puede llegar, como ya te he dicho, más lejos Más alto, superar de manera sustancial a tus competidores Pero para que esto ocurra pues mira Hay que hacer pues un esfuerzo adicional, ¿no? Lo que sí sería menester que busques apoyo Esto no es algo que vas a poder asumir por tu cuenta Tal como estás ahora Para crecer pues será necesario convocar a otros El problema es que quizá pues estás algo carente De ciertos vínculos, de ciertas relaciones, de ciertos contactos Que te ayuden en cuanto a esto Lo interesante en tu caso es que esto se puede encontrar, sí Pero más allá de las fronteras usuales Más allá de tu área geográfica de influencia actual Habría pues que expandirse, ¿no? Habría que buscar a la gente que esté interesada en esto más allá Se puede, por supuesto Se debe, también Pero de todas maneras pues esto exige una inversión importante Que tendrás que evaluar para que resulte rentable No dar pues, vamos Así, manotazos de ahogado, palos de ciego Como dicen, ¿no? Sino algo planificado Algo inteligente Algo que tenga además el apoyo de un proyecto absolutamente ganador Convincente No te digo que no lo tengas Sí, pero esto hay que redondearlo Mejorarlo y sobre todo Prepararlo para ser Digamos Consumido, leído, accedido Por personas de otro nivel Hay que hacerlo a lo grande No queda otra Es la única salida Y dime Acuario ¿Ya visitaste mi sitio web arcanos.com? Cuya dirección aparece al inicio y al final de estos vídeos Y ves siempre en la esquina superior derecha de la pantalla ¿Por qué tendrías que hacerlo? Porque, mira, aquí solamente te hablo de cuatro temas cada semana Sin embargo, cada día en arcanos.com hago nueve temas Nueve horóscopos para cada signo zodiacal Dale una mirada Busca el horóscopo de hoy de arcanos.com Trabajo Profesión Aquellos que tienen ya Contacto con alguna organización Mira Tienes que vigilar atentamente todo lo que estás haciendo El desempeño que tienes Los resultados que entregas Porque Todo indica que hay aquí Una Discrepancia Profunda entre lo que tú crees que haces Y lo que tus superiores consideran que reciben de ti Parece que estás De alguna forma Sobredimensionando Tu aporte Como cuando uno es demasiado generoso con uno mismo Y dice Sí, yo lo que entrego Esto es lo más Deberían pagarme más dinero Yo merezco más En fin Parece que no es así O en todo caso Quizá tus parámetros de comparación No son los mismos que los que manejan tus superiores Obviamente lo que buscan Lo que esperan es más No solamente en cantidad Sino en calidad Todo indica que has recibido algún tipo ya de No diré llamada de atención Quizá no tan severo Pero sí Comentarios Relacionados con esto Puede que no los hayas tomado demasiado en serio En su momento Pero ha llegado la hora de que así sea Porque lo siguiente que venga Ya no será un comentario No diríamos amable Sino neutro Sino acciones directas Y acciones que obviamente No te resultarían convenientes No debe ocurrir eso Entonces Repasa todo lo que te han dicho Haz memoria Recuerda Y por último Pregunta directamente ¿No? O sea ¿Están contentos? ¿Con lo mío? ¿Quieren algo más? Hay algo más que yo pueda hacer por ustedes Vamos Eso ¿No? O sea Demostrar que uno tiene Vocación de servicio Voluntad de hacer más y mejor De esa manera pues Sorprenderás gratamente Te dirán de manera muy clara Qué es lo que esperan de ti Y obviamente estarás en condiciones de Superarte cada día Es la idea Es lo que se tiene que hacer Y no otra cosa Iremos a los romances Ahora Hay personas que me escriben Me dicen Oye ¿Y cómo va para que tú me leas a mí? Quiero preguntarte cosas Quiero saber cosas de mi vida No esto que es genérico Masivo Pero por supuesto Es lo que hago Arcanos.com Ahí está mi dirección Te la digo Ingresa A mi sitio web Y en la parte superior Pulsa las tarjetas de crédito Débito que giran Ya te cuento más Amor Solteros Los que están solos No tienen pareja Pero Si mueves bien Tus piezas Sobre el tablero Algo podría ocurrir Eso sí Vas a tener que Ajustarte A las personas Que Por lo visto Pertenecen a tu entorno Y que tienen una visión De las cosas Muy distinta a la tuya A ver Yo sé que todos Tenemos sueños Todos tenemos ideales Incluso Puede que tengas Una imagen clara De exactamente Qué quieres Qué buscas Pero Yo te digo Que de alguna manera Estarías prejuzgando Vale decir La gente que te rodea Puede darte eso Que tú esperas Sin más O sea La gente a tu alrededor Tus relaciones Amistades En fin Tus vínculos La gente Dentro de la cual Puede aparecer Esa persona especial Existe Pero ya te digo Estás prejuzgando Es como cuando uno Pues no le da A las personas De su entorno El verdadero valor Que tienen No les concede Méritos No cree que son Suficientes No cree que son Exactamente Lo que uno espera Entonces Te conviene tener Una mirada Más Más Llamémosle Abierta Más humilde También No creer Que lo sabes Todo de todos Hay gente Que te puede sorprender Muy gratamente Entonces Tu adaptación Tendrá que ir por ahí No por Tener pues La generosidad De cuando menos Enterarte Que pasa En la mente Y el corazón Del resto de personas Te puedes llevar A una muy grata Sorpresa Pero Si persistimos En el prejuicio Yo te digo Que podrías perder Una muy hermosa Oportunidad De amar Y de que te amen Que existe ahí Y no sabes Yo hasta te diría El amor de tu vida Está a portas Pero claro Todo dependerá De tu propia actitud Muy bien Terminaremos Con el último tema Pero te recuerdo Arcanos.com Entra a mi sitio web Para lecturas privadas Te puedo responder Todo lo que necesites Saber Pulsa las tarjetas De débito o crédito Que están girando En la parte superior De mi sitio web Ya te digo más Al final Amor Parejas Novios Enamorados Esposos Sospecha De traición Sospecha De infidelidad Algo Que incluso Uno puede sentir Ah Si Algo pasa Algo ocurre Pero Como que Los tuyos Lo ocultan Los tuyos Te defienden Los tuyos Están en mi contra Existe tal cosa Es relativo Relativo Porque Esto Puede haber sido Algún tipo Diversión Antojadiza Una sospecha Sin sentido Sin sustento Yo te digo Que lo mejor Sería Que haya tranquilidad Entre los dos ¿No? Porque Para comenzar No veo Una inconducta Clara De tu pareja Veo más bien Que todo puede estar bien Veo que Hay un interés Porque las cosas Continúen Hay un interés De que esta relación Tenga proyección En el tiempo Hay un interés De tu pareja De que Se propicie Un mayor Y profundo Acercamiento contigo Entonces mira Todo está ahí Como para que las cosas Funcionen Entonces Aleja De tu mente Esas nubes negras Que tú crees tener Encima tuyo Porque son solo eso Una construcción mental No parece haber algo En la realidad Que lo sustente Y bueno Esta fue una Visión general Masiva Para todos los nativos Del signo acuario Pero yo sé que tú tienes Preguntas concretas Específicas Yo te puedo dar Todas las respuestas Que necesites Para ello Ingresa a mi sitio web Ya te digo Pulsa las tarjetas De crédito débito Que están en la parte Superior De arcanos.com Paypal El medio de pago Más grande y seguro Del mundo Es mi plataforma De pagos Y por qué Deberías leerte conmigo Te preguntarás Bueno Entra a Google En este momento Y busca La mejor lectura De tarot A nivel mundial Y fíjate Cuál es el primer Resultado Natural Orgánico Real No pagado Porque Hay un montón De empresas Que pagan Por aparecer ahí Pero se les detecta Porque dice Aviso Aviso Anuncio 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 Cuando terminan Todos esos Comienzan los resultados Reales Orgánicos Naturales El primero El primero A mucha honra Es el de mi sitio web Y te aseguro Que ese sello De calidad No es casualidad Te espero Para tu lectura De tarot privada Muchísimas gracias De tarot privada Aviso De tarot privada